Hay dos frentes de construcción de Corón Cuneta, recientemente iniciados. Uno es en la quinta etapa, a través de un programa de vía mixta, dentro del plan trienal, vecinos aportan el cemento. Y otro sector que se está haciendo Corón Cuneta es todo lo que colinda con la plaza del barrio Nuevo Perico, que también dio inicio el día de ayer. Ese lo ejecuta directamente con recursos del municipio. Y ya forestó, colocó todo el arbolado de esa plazoleta. Estamos empezando a construir los bancos. Y en el transcurso de la semana próxima vamos a construir lo que es la fuente y todo lo que sería la artesanía que estaría enmarcando esta plazoleta. La iluminación, el día sábado, se trasladan ya las columnas que se fabricaron para ese fin. Bueno, también estamos reiniciando la obra de pavimento en la 25 de mayo. Y estamos firmando ya los convenios con los vecinos en los barrios San Miguel y Belgrano para la pavimentación de la avenida Santiago del Estero. Son dos cuadras y media de extensión. En lo que respecta al barrio Nuevo Perico, bueno, hay un proyecto que es la plazoleta, pero a la vez hay otro proyecto más, hay un espacio físico donde, bueno, también estarían pidiendo un polideportivo, pero es otra cosa. Sí, sí, en el espacio verde, esa manzana del espacio verde está dividida en dos sectores. Uno que es la plazoleta, la plaza, en realidad es una plaza por el tamaño, porque es una manzana grande. Y en el otro sector, el Intendente ya incorporó en la petición a la Nación, dentro de los cinco nuevos polideportivos para la ciudad, el de la nueva ciudad. Eso es un trámite que está realizándose ante el Gobierno Nacional. Bueno, seguramente cuando haya novedades se va a informar, pero lo concreto es que en los próximos días, estimamos que no más de 10 días, tendríamos que estar terminando la plaza con iluminación, con roncuneta, veredas, todo lo que es la parquización, justamente la fuente que va a tener esa plaza, y bueno, todos los que son bancos van a ser colocados en el lugar, y bueno, daríamos por inaugurada esa plaza, que es muy deseada por todos los vecinos, así que va a ser un gusto poder hacerlo, ¿no? Ingeniero, con lo que respecta a la situación de algunos sectores en Perico, los lotes privados, por ejemplo, cuando estén pidiendo el alumbrado público, ¿hay pasos a seguir? Miren, en Ciudad Perico acontecen hechos muy graves, que son loteos privados que se han encarado y no se ha cumplido con los vecinos que han adquirido esos lotes. Le doy un ejemplo, muchos loteos se han vendido, caso Norte Argentino y otros demás, otros que se les ha vendido sin los servicios básicos. Un loteo, para que sea poder, digamos, inscribirse como tal, tiene que tener todos los servicios. Pero se adelantan las ventas, la gente con la necesidad de tener una vivienda construye, no tiene agua, no tiene cloaca, a veces no tiene luz, y exige después al municipio que le dé los servicios. Le doy un ejemplo, donde no haya línea de energía eléctrica no se puede poner alumbrado, no se puede poner alumbrado por una cuestión lógica, tengo que electrificar la zona y allí es factible el alumbrado.